¿Qué crees que estás haciendo? ¿Qué te pasa? Encima mira como me hablas Ay, por favor Aquí la ingeniera química soy yo No tú Puedes contaminar el agua echándole porquerías ¿Pero qué haces? Si yo solo estoy haciendo algo por el bien del agua Ay, por favor Es que eres tan inútil, idiota ¡Salte! ¡Salte de mi vista, por favor! ¡Salte! ¿Qué cosera? Hola amor, dime Hola mi amor ¿Cómo te va? Muy bien, ¿y tú cómo estás? Bien, tranquila Esperando a mi cuñada Ansiosa por conocerla Sí mi amor, ya verás que te vas a llevar muy bien con ella Mi hermana es la mejor Oye, y recuerda que mañana es su cumpleaños Sí, lo tengo muy pendiente que mañana es su cumpleaños Oye amor Quisiera saber ¿Cómo es que una persona como tú tiene La servidumbre? La servidumbre tan es De verdad, en esta casa hace falta unos ajustes Pues la servienta de esta casa es muy idiota Además hace muchas cosas que no están bien ¿La servienta, mi amor? Sí, la servienta Esa muchacha que... ¿Aló? Se cayó la llamada Señal ¡Ay! ¡Ay! Oiga, ¿qué le pasó? ¿Se encuentra bien? Sí No, 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 no Déjala ahí Marjorie No pierdas tu tiempo con este inútil Además, ¿qué nos ibas a traer? ¿Esto? ¿Esta jerosidad? Nosotras no comemos eso Amiga, pero no seas así Agarra el hongo, por favor Déjame ayudar Sí, yo la voy a ayudar Así es que hay que ayudarla Amiga, ¿pero qué te pasa? ¿Por qué le tiras el hongo encima? Marjorie Esa muchacha es una inútil Una indeseable No sirves para nada Toma Toma Pero si no me ha dejado ni siquiera presentarme No me interesa saber quién eres tú Recoge eso Vamos Marjorie No la vas a ayudar Así que camina Mira ¿No puedo encontrar que hay alguien más grosero? Mi amor, dime Mira, quería preguntarte si ya conociste a mi hermana No amor, es que tu hermana no ha llegado Además Mejor que ni llegue en estos momentos Porque estamos muy estresadas Y preocupadas con todas estas cosas que están pasando ¿Pero cómo que no ha llegado, mi amor? ¿Qué te pasa? Esa es la empleada No sirve para nada Lo último fue que le pedimos unas meriendas Lo último fue que le pedimos unas meriendas ¿Para qué tal una mujer? Ya entiendo todo, mi amor Mi amor Mira, la verdad es que ese chisme Estuvo muy bueno Y no sabes todos los demás que te tengo Están buenísimos La verdad, ¿sabes qué? Siempre me dejas información De primera Oye, ¿no se te antoja algo? De comer algo así como que rico Bueno, sí, podría ser ¿Qué? Ay, qué bueno que llegaste Inútil, mira Quiero saber si me puedes preparar Unos sushi, para mí y mi amiga Por favor No sé hacer sushi, pero ¿Te puedo hacer unos taquitos Con carne No sé, así, de pollito No como pollo Y mi amiga tampoco Además, la proteína del pollo No le cae bien a mi cuerpo ¿No tienes algo más que ofrecer? Ay, amiga, no seas así La verdad es que yo sí quiero A mí me encanta el pollo ¿Yo? Por favor, te vas a comer unos tacos Esos tacos callejeros Que los pobres saben hacer Por favor, por favor, amiga Tú no sirves para nada Ni siquiera para hacer una comida Para personas como yo Eso es lo que sé hacer ¿Lo tomas o lo dejas? Y encima prepotente Bueno, pues déjame decirte que lo dejo Y quiero que recojas tus cuatro trapitos Y te vayas de esta casa Por favor Pero, por favor, ¿cómo me vas a echar de esta casa? ¿Cómo me vas a echar de esta casa? ¿Cómo te estoy echando? Cállate, recoge tus cosas y vete, por favor ¡Vamos! ¿Hablo en chino o qué? Hablas tan bien que te entendí perfectamente Pues sí, recoge y vete Amiga, pero ¿por qué te comportas de esa forma? No es la manera para echarla de tu casa Tú no sabes Ella a lo mejor está aquí Porque está sustentando a su familia Ay, por favor, Mayurit Cállate la boca Te estás escuchando Te estás poniendo del lado de la servidumbre ¿Qué te pasa? Amaneciste muy positiva hoy No es eso Es que, no sé Tu forma de ser con ella No debes de ser así Mayurit, por favor No la estás viendo Es una pobre diabla No tiene ni en qué caerse muerta Y encima hace todo mal ¿Cómo me va a salir que de sushi ataco? Por favor Necesito una empleada Que sea una chef profesional Que sepa cocinar todo lo que a mí me gusta Y que no me dé porquerías a comer ¿No estás viendo? No tenemos que mantener la figura Entonces, ¿cómo la vas a encontrar? No es todo sencillo Ya tengo mi bulto listo para irme Espero que no te hayas robado nada Vete Si quieres, te puedo acompañar a la puerta Ay, qué lindia amable No hay problema Conozco muy bien la salida ¿Ves lo que te pasa por estar de la ambiscona? Si no te hubieses estado ofreciendo De acompañarla a la puerta No te hubiese dicho lo que te dijo Porque aparte de pobre, inservible y estúpida También es altanera Lárgate ¡Lárgate! Ya verás, amiga Como de una vez consigo Una empleada que sí valga la pena Y que sea muchísimo mejor ¿Qué vas a hacer? Llamar a la agencia Tú verás Bueno Necesito una empleada Una empleada doméstica Que no tenga días libres Que trabaje 24-7 Que sea chef profesional Ese es el requisito más importante Que tenga muy buena presencia Que sea que sepa hacer todo bien Que limpie muy bien Y que haga todo lo que yo le pida Muchas gracias ¿Ves lo que te digo? Lo fácil que resultó Ya pronto viene mi nueva empleada Tal cual como la pedí Como si la hubiese mandado hacer Tú como siempre, Cesarina Y bueno, cuéntame ¿Cómo vas con los preparativos? Todo bien La verdad es que Todo está en orden Mira Hasta para eso mismo me servía Una empleada buena Para que haga la comida Que mi suegra se merece Porque se lo merece Además Viene mi suegra Y mi cuñada ¿Cómo voy a esperarlas así? Mi cuñada debe ser Muy fifiriznay como yo No puede Estar comiendo tacos y porquerías ¿Qué van a decir de mí? Bueno O de su hermano y su hijo ¿Qué van a decir? Que contrató a una empleada Para Hacer nuestra vida imposible Difícil Pero sigo insistiendo Creo que llegó la labor La labor Sí Sí Muy buenos días, señorita ¿Cómo está? Bien Soy la nueva empleada Que usted acaba de llamar Me imagino usted Es la dueña de esta casa ¿Cierto? Ah, eh Shh Necesito un favor Necesito que tú te hagas pasar por mí Y yo voy a seguir siendo tú Como lo he hecho hasta ahora ¿Sí? Pero señora No puedo hacer eso Por favor No te va a costar nada Necesito hacerlo Pero es que yo no entiendo O sea, ¿qué está pasando? Lo vas a entender Más adelante Llévate de mí Ay, no, señorita La verdad es que... Ya Tú eres... Claribel Hermana de Ramsey Y Liz, pues todo lo que tienes que saber Y ya Yo me voy a encargar de todo lo demás No, perdón Pero ¿qué tenemos aquí? A mi nueva empleada favorita y maravillosa ¿Cómo estás, querida? Eh, eh No Creo que estás equivocada Ella es la hermana del señor Ramsey Ay, sí Ajá Mi cuñada ¿Cómo estás, querida? Tan amorosa Tan bella Te estaba esperando La verdad es que Veía las horas de verte Ay, muchísimas gracias Oye, ¿y qué tal si queremos pasar a comer algo? Tengo una amiga conmigo Y sé que te va a caer de maravilla Claro, está bien Pero ¿y la señora? Eh, eh Mira, señorita Por favor, le suplico No me quite mi trabajo Por favor, yo lo necesito De verdad, no le voy a dar dolor de cabeza Ella era la empleada De servicio Pedí otra A la agencia Por eso fue que te confundí con ella Disculpa No hay ningún problema ¿Por qué? Porque es que ella es una inservible Pero mira Para que veas que no soy tan mala Como tú piensas Y que tengo un bonito corazón Te voy a dar una oportunidad Sí, en serio No se va a arrepentir La verdad que no Ya verás No, arrepentida estoy Solo es que Es la pena Así que compórtate Porque mi cuñada No puede estar mal pasando En su estadía En la casa De su hermano Está bien Bueno, pues ¿Podemos pasar, sí? Sí ¿Pero qué estás haciendo, mi cuñada? Ay, cuñadita No, 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 no Suelta eso Ese es el trabajo De la servidumbre Ese no es tu trabajo ¿Dónde estarás, muchacha? Tranquila, Cesarina No pasa nada Yo puedo hacerlo Yo no tengo ningún problema Ay, no, no, no No te preocupes La verdad es que Tú no estás para hacer eso Tú estás para No sé Solearte Y estar en la piscina No estar haciendo esas cosas De sirvienta La linda Por la verdad No tengo ningún problema En preparar una ensalada Es lo que te digo Ay, qué bueno que llegaste Justo iba a decir Que eres un inservible Porque cómo es que No haces tu trabajo Y cómo es que Permites Que mi cuñadita preciosa Esté picando un tomate Es que estaba Arreglando la habitación De mi Jefe Sí Menos mal Porque Imagínate Eres una incompetente Hay que mandarte a hacer todo Termina eso Tú Mi cuñadita No suponga eso Por favor, Juan Ya está Con permiso Cesarina Sí, creo que lo mejor Es que nos retiremos Y la dejemos a ella Haciendo su trabajo Gracias Y disculpen Ay, señor De verdad No entiendo Ni puedo seguir haciendo esto Yo me siento Me incómoda No, no, no Por favor Ayúdame hasta el final Es que ya ni sé Ni qué hacer Es que Yo no me quiero No tienen problemas Por favor No vas a tener problema Tranquila Además yo no tengo ropa Así elegante Ya ella se va a dar cuenta Si no se va a dar cuenta Hasta ahora No se va a dar cuenta Más adelante No ves Lo de ella es humillar Con permiso Mi cuñadita La está llamando Su hermanito ¿Mi hermanito? Sí, claro Sí hermano Sí, claro Está bien Vale En cuanto puedas Me devuelve la llamada Está bien Mira Aquí tienes Ah, pero Qué llamada tan rápida Si me dijo Que le obligía Hablar contigo Bueno Me dijo Que me iba a devolver La llamada Por eso seré Está bien No te preocupes Cuando vuelve Y te llame Pues Yo te paso el celular Está bien Permiso Adelante Dale unos minutos Yo regreso enseguida Por favor No te desespere Ayúdame un poquito Esta vez Dios mío ¿En qué me estoy metiendo? ¿Aló? ¿Hermana? Ay hermanito Qué bueno que ¿Me puedo comunicar contigo? Sí ¿Qué pasaba? Que no me contestabas Las llamadas ¿Qué no pasa? Aquí ha pasado De todo un poco Pero es mejor que llegues Te falta mucho ¿Pero cómo así? ¿Cuál es el problema? Cuéntame Hermanito Es que por acá No te puedo contar Tienes que llegar Bueno Hermana Yo llego mañana Hoy no puedo llegar ¿Mañana? Bueno Bueno Ni modo Me costará Seguir esperándote Bueno Está bien Y cuéntame Cesarina Cesarina Todo muy bien Hermanito Ya cuando Llegues Te pongo al día Qué bueno Qué bueno que todo Está yendo bien Gracias a Dios Que mis dos amores Se llevan bien Voy hermanita Pues te dejo Está bien hermanito No tardes Por favor Está bien Mañana a primera hora Soy ella Cuídate mucho Sí Perfecto Igual hermanito Te quiero Igual Oye Ni modo como decirle por acá Todo lo que está pasando Me costará seguir fingiendo Ay Cómo me hacen falta Un día como hoy Tú estarías aquí abrazándome Cantándome Y mira ahora Todo lo que estoy pasando Cómo lo necesito Necesito mucho Para saber lo que voy a hacer Sus consejos Feliz cumpleaños Sati Feliz cumpleaños Claribel Mis idades ¿En serio? No sé a mucho Pero de verdad Te lo traigo con todo el amor del mundo Muchísimas gracias La verdad Esto es un gesto muy hermoso No tienes nada que agradecerme De verdad Te has comportado muy bien conmigo Ha sido muy linda No La verdad Que la que debe de estar agradecida Contigo soy yo Por haberme apoyado en todo esto Ya casi casi va a terminar Sí ¿Y él quién es? Es mi papá Ya no está con nosotros Al igual que mi mamá Pero Tú sabes que a veces uno Es más apegado a unos de los padres Y yo con mi papá Era loca De verdad lo lamento muchísimo Y no te sientas triste Seguro en el cielo Debe estar muy feliz y orgulloso De la gran hija que tienes Muchas gracias ¿Y qué tal si lo compartimos? Está bien Se ve divino Me encanta ¿Espera que te vas tú? Sí Tiene mi color favorito El rosa ¿Sabes? Eres muy bonita persona ¿Siempre te has dedicado A trabajar en casas y eso? La verdad es que no Soy graduada de ingeniería química ¿En serio? Sí Pero la vida a veces no es tan fácil Como uno cree Me gradué y no he encontrado trabajo Y tengo que mantener mis dos hijos Guau Y esto Ahora ¿Quieres venir a engatusar a mi cuñada con ese pieza de pastel? Todo duro Se le nota que no tienes una gota de leche Qué vergüenza La verdad es que tú no dejas de ser una lambiscona Me caes Tan mal La verdad es que estoy harta De que siempre estés haciendo las cosas Que a mí no me gustan Pero Cesarina Por Dios ¿Por qué eres así? Por favor, Katherine Mira lo que está haciendo Pero ya mismo Y lo limpias Limpias todo ¿Por qué has hecho eso? Ay, disculpa que hayas visto este tipo de escenario No te preocupes Mira, voy a buscar algo para poder ayudar A mi cartel, ¿sí? Ya de eso Gracias Ay, hermanito Qué contento de ti Por el motivo de su cumpleaños Le hice un regalo muy bonito Ay, Cesar Yo no tenía que molestarte Se parece mucho a usted Mire, le quiero entregar este regalo Espero que lo disfrute La verdad es que está hermoso Muchísimas gracias Seguro... Bueno, ya veo el precio aquí Sí No tenía que gastar todo este dinero Me costó 6 mil dólares Es oro blanco y diamantes La verdad es que se parece muchísimo a ti Lo pude evitar comprarlo Está finísimo Es súper caro Sí, muchas gracias, de verdad Pero, Cesarina No importa ¿Cuánto haya costado? Aquí lo único importante es que a ella le gusta Sí Pero a ella le gustó, ¿verdad? Claro que sí Está muy lindo, de verdad Muchísimas gracias Bueno, pues Vamos a compartir Y tú, retírate Esta es ahí de metiche Quiero, nos ayudó ni siquiera pegando uno de esos globos para la decoración Bueno, amiga La verdad es que no sé Quizás está allá arriba, abarriendo O quizás organizando el cuarto No sirve para nada No la defiendas Ay, no hablas así de ella, por favor Pero mira Mira, a todo esto te quería decir algo Hay algo que me parece demasiado extraño con tu cuñada No sé Ella es muy rara Mira su forma de caminar De actuar De hablar No sé Está rara Sí, hasta se viste inadecuado Pero no te preocupes por eso ¿Qué vamos a hacerle? Ella tiene mucho dinero Además, eso no es importante El que tiene plata hace lo que quiere Y no ves la casa que tiene Por favor Obviamente Tiene mucho dinero Ay, Cesarina Tú como siempre Encontrando solamente en dinero Pero, mírala Ahí viene Por lo menos ella está bien vestida Cállate entonces que te puedo escuchar Hola, hola Cuñada Qué hermoso todo esto Hola, Marjorie Es porque está Feliz cumpleaños De verdad Muchísimas gracias Está todo muy delicado y bonito Sí Mira tu paz Lo hicimos nosotras mismas Con nuestras manos Y con muchísimo ¿En serio? Sí La verdad es que Nos sentimos muy afortunadas De tenerte aquí Eres muy buena Y muy bonita Gracias Igual yo me siento muy afortunada De que Ustedes se comporten Tan lindo conmigo Estamos en la espera De que llegue Mi futuro esposo Y así poder celebrar Todos en familia Sí, mi hermanito Casi está al llegar Así que no se preocupe Esperámoslo sin vida Sí, la vamos a pasar Muy bien No se preocupe Con permiso Al fin llego Mi amor Mi amor Qué bueno verte Sí, mi amor La verdad es que Te extrañé muchísimo ¿Cómo estás mi vida Y mi hermana? ¿Cómo que tu hermana? Ahí está tu hermana Joven, disculpe Es que Mi amor Espera un momento Ella no es mi hermana ¿Cómo que no es tu hermana? Sí, es tu hermana Hola Hermanito Hermanita ¿Cómo estás? Qué bueno verte al fin Sí, te extrañé mucho La verdad Y dime Cuéntame ¿Cómo te ha tratado Mi futura esposa? Pero Ella no es La empleada de servicio ¿Cómo que la empleada De servicio? Ella es mi hermana Así me ha tratado Como la empleada De la casa Y la verdad No me ofende Ser empleada Porque eso es un trabajo Honesto Y prefiero ser Una empleada de casa A ser una arrogante Como lo es tu novia Pero ¿Cómo así? Explícame eso Cesarina ¿Qué es lo que dice mi hermana? Ella miente Ella está mintiendo No sé de qué me habla Hermano Desde que Ella me vio Fue solo humillándome Haciéndome hacer cosas Que ni siquiera Cuando nuestros padres Estaban en vida Me hicieron hacer Incluso Contrató A esta chica Y tuve que Pedirle de favor Que se haga pasar por mí Cesarina ¿Es cierto Lo que ella me está diciendo? No Cesarina Mira Es más No quiero No quiero escuchar Nada de ti ya Por favor Así que recoge tus cosas Si te me largas de mi casa No me digas nada Cesarina Mira como trataste a mi hermana Que es lo único que tengo Y mira como la trataste No puedo estar con una mujer Que trata a mi hermana De tal manera Como la trataste tú Ay sí Ya 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 Por favor Margett Vámonos Bueno Cesarina Suéltame Yo no voy contigo A ningún lado ¿Sabes por qué? Porque me doy cuenta De la clase de persona que eres Sé que estabas cerca de mí Solo porque por medio mío Podías estar con Ramfis Pero me doy cuenta Que verdaderamente Mi amistad A ti no te importaba Así que no voy contigo A ningún lado Por favor muévete 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 Tus cosas Y alárgate de mi casa Ya Quédate con todo No me importa nada Se pueden quedar De verdad Señorita Discúlpeme Por todo esto que pasó Yo vi Todas las humillaciones Y todas las faltas De respeto Que le hacía La voz de Cesarina A usted Y no hacía nada Pero por favor De todo corazón Le pido una disculpa Tranquila Y acepto tu disculpa Tú nunca Me faltaste Al respeto Al contrario de ella Y la verdad No sé hermanito ¿De dónde la sacaste? Pero gracias a Dios Que estás aquí Ella Es la que me ayudó En todo esto En la que se hizo pasar Por mí Bueno Como ya Terminó todo esto Yo creo que Lo más conveniente Es que yo me retire No, no Espera Puede quedar señorita Sí Y hay algo importante Hermano Que quiero decirte Sobre ella Ya que tu novia Era la que Iba a hacer todo Lo de la piscina Y eso La ingeniera Química Y ya no va a estar Presente en nuestras vidas Dios mediante Te quiero presentar A una profesional Igual que ella Que creo que se merece La oportunidad Y es ella Sí Bueno Un placer Yo soy Ramfiri Hermano De Clarivé Sí Ya te conozco Bueno pues Sigamos la fiesta Sí De verdad Muchísimas gracias Vamos a celebrar Bueno Y olvidar El marrata que pasó ¿Sí? Pues sí Feliz cumpleaños A ti Adiós 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 Pad�a Gracias.